Mira mami, aquí nos estuvimos quedando, esta es la casa, así se ve la colonia, vamos adentro, ahí tenemos a un guapo, saluda a mi mamá. Mira esta era la cocina, chiquita, funcional, y es todo lo de aquí de abajo. Y luego ya subes, aquí están las estaleras, y ahí está luego el baño, un cuarto como individual, y ahí hay matrimonial. Mira, las camas de los puertos están bien duras, me dolió la espalda, yo tuve que dormir las dos, y las dos están igual. Este es el baño, chiquito, y esta es la recámara principal. Este señor dejó el baño de abajo. Tenían tele, cada una con sus controles, y pues esta es la vista desde arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!